Vamos, dale por un lado, pa'l otro lado Es la animación de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gusta aunque siga su camino, siempre vestido, te lo digo, vecino Tremenda pinta, over spooky, fecho, aire libre, no me apete, rubia Negativo, apositivo, es la verdad, y siempre te lo digo Echa paella, yo lo mando echa paella Echa paella, yo lo mando echa paella Echa paella, todo el mundo echa paella Echa paella, todo el mundo echa paella Sube el mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube el mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Echa pa' arriba, dale pa' arriba Sube el mano pa' arriba, dale pa' arriba Sube el mano pa' arriba, dale pa' abajo Sube el mano pa' arriba Aplausos Gracias por ver el video.